¿Qué tal chabados? Es Cristo Biker y nos encontramos con esta motoneta de la marca MVS1RX150 y el día de la once, claro porque no arranca, comenzamos Bueno, bueno, pues para la gente que ha estado siguiendo nuestros videos sabrá que esta motoneta pues no es nueva en el canal ya había venido anteriormente a que le hiciéramos un diagnóstico y en esta ocasión la moto no falló ¿Ok? Siento más que tiene es de que dice el dueño que de repente va andando se apaga de la nada y tarda muchísimo en prender entonces ¿Qué es lo que hace? Que de repente la deja enfriar vuelve otra vez a jalar y tarda a lo mejor dos o tres días en volver a hacer la falla la vez pasada que nos las trajo la metimos en baches la tuvimos aquí a prueba toda una semana revisamos chispa, gas, compresión y todo estaba en orden entonces no encontramos ninguna causa, nada de evidencia que nos llevara hacia donde estaba la falla entonces decidimos devolverle la motoneta al dueño para que pues la siguiera trayendo en lo que la falla evolucionaba más resulta que nada más ha pasado dos semanas y ya el dueño me habló y me dijo ¿Sabes qué? Esta madre ya empezó a fallar muchísimo más ahora se apaga más frecuente y lo que suena es de que ya empezó como a quererse ahogar que era algo que no traía anteriormente y hoy en la mañana la quisimos arrancar y la moto no arrancó nada más dejó de arrancar entonces eso es muy bueno porque nos va a facilitar más en el diagnóstico va, si logra arrancar ahí es donde ya valió Camotas porque tenemos que volver a probarla ir muy lejos y estarle dando vueltas porque tiene una falla muy muy intermitente entonces vamos a cruzar los dedos, vamos a tener un poco de herramienta y vamos a buscar esa falla ahorita que no está dando marcha y no está arrancando para nada vamos a abrir el switch amigos, ahí está abierto, ya se elevó el de la gasolina killer ya está quitado, esta moto recuerden de que el parador lateral actúa como killer entonces me voy a subir arriba de la moto y lo que voy a hacer es de que le voy a quitar el parador y luego le voy a dar marcha y vamos a ver si arranca como que quiso arrancar ahí es cierto que si la acelero como que si va a arrancar y ahorita que no está arrancando quiero ver si es chispa como que de repente ¡pum! quiero arrancar ya no lo voy a forzar más, ahorita sí que está en esa condición la vamos a dejar tal cual y vamos a empezar revisando chispa muy bien pues ya tenemos aquí al paciente de nuevo esperando a que esta vez pues sea más fácil encontrar porque no arranca, de hecho la vez pasada estaba exactamente igual no arrancaba y a veces volvía a jalar de la nada entonces vamos a revisar esa chispa ¿ok? vamos a tratar de mover lo menos posible las cosas y vamos a revisar esa chispa a ver en que estado está vamos a quitar el capuchón de la bujía y vamos a hacer una prueba exactamente de la tapa de punterías sale a banda pues vamos a comenzar dando marcha ok chispa parece que si tiene pero la veo diferente maestro la veo como más delgada y la vez pasa que está bien fuerte y la vez pasa que estaba arrancando y ahorita no ¿será el caso eso? ok pero sigue teniendo chispa solo que no me late ¿qué más puede ser? vamos a quitar la bujía y vamos a repetir la prueba pero con todo y bujía para ver si la bujía a lo mejor esté dejando de dar chispa ahorita que no está arrancando acabamos de retirar la bujía banda y la estoy notando de que pues está húmeda de gasolina entonces eso quiere decir que pues de alguna manera si le está entrando gas y esa no es la causa ok entonces me acerca un poquito más a lo que viene siendo la falla entonces ya podríamos tachar gas en este momento si ya gas sale de mi lista pero podrá ser la chispa que está muy débil y por eso no está arrancando aunque a veces la pierda por completo como lo podemos comprobar entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle el capuchón y vamos a aterrizar a la tierra y vamos a ver si está sacando chispa ya estamos listos para hacer la prueba vamos a darle no mames no puedo creer no pues ahorita de momento si hay chispa entonces what the crap ¿qué hacemos? ¿sabes qué estaría bien? volver a repetir la prueba de compresión vamos a hacerle una prueba de compresión hasta que no trae bujía y vamos a tomar una lectura tal vez en esta ocasión nos dé una sorpresa muy bien vamos a acelerar a fondo para que entre la mayor cantidad de aire posible vamos a dar marcha 150 PSI oh oh mira 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 se está cayendo la compresión nunca habíamos visto eso se cayó hasta 60 what de repente tuvo un alza de 150 PSI y cayó a 60 voy a volver a revisar allá abajo voy a volver a revisar allí tal vez no esté bien apretado mi manguera esté madreada pero no esta prueba la hemos hecho muchas veces con muchas motos y con el mismo equipo y pues yo que sepa está funcionando bien entonces de todos modos voy a revisar el equipo pero eso estuvo muy muy extraño y tal vez esté perdiendo compresión ese motor porque esté rota alguna junta mira ya se bajó hasta 30 muestro ok bueno eso es una causa muy muy probable la vez pasada no nos hizo nada de eso pero ok ya nos está llevando en algún camino está hablando de que tenemos una fuga de compresión ahora la pregunta es por anillos por cabeza y si es por cualquiera de los dos pues ya valió padre y lo bueno es que conocemos a alguien que tiene una cabeza va vamos a revisar el equipo ahorita revisamos ya estamos listos banda May posiblemente te voy a tener que echar un poquito en la mano May pero espérame me chispa ah no manches si no si ve esa es peligrosísima ahí déjala ahora ya está desarmando acá ya revisamos el equipo todo está bien armado aquí no hay falla vamos a acelerar a fondo vamos a volver a dar macho y le vamos a echar agua con jabón esto suena muy tonto pero posiblemente nos ayude un poco dale ya 150 de nuevo y está bajando la presión muy rápidamente muy rápidamente y aquí en la manguera no es no hay burbujas ya se bajó hasta 60 uff que puede ser ok 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 miren ayer justamente en uno en vivo estábamos platicando de eso de que que causas puede tener una compresión alta cuando hay compresión más alta de los 120 PSI lo que sucede es de que lo más seguro y antes de abrir el motor es de que vaya a existir carbón arriba del pistón y ese carbón es porque ya está quemando aceite va ahora ese carbón si se desprende un pedacito se pudo haber atorado en alguna de las válvulas y por eso tal vez no esté arrancando ok porque si se está cayendo la compresión pero la madre entonces esa es una la otra que se me ocurre pues tal vez una válvula chueca que ya ya valió madres la otra que se me ocurre pues puede ser tal vez un anillo esté muy muy roto muy bien ya trajimos la computadora para poder hacer un análisis más profundo de este motor sin destaparlo que eso es lo que me lata a mí de hacer diagnósticos lo que vamos a hacer es de que vamos a ingresar una cámara por donde va la bujía y vamos a hacer un análisis ya que se me hace muy raro de que la compresión se eleve hasta 150 PSI eso puede suceder porque a lo mejor el motor ya está en mal estado y requiera un medio ajuste ahora como comprobamos eso pues tenemos que ingresar una cámara y ver si estamos en lo correcto de que encuentremos carbón en el pistón y ese carbón lo que sucede es de que se va a acumular arriba del pistón y elevaría los PSI más de lo normal ok pero si ese carbón se desprende un pedacito se puede atorar una válvula y tenemos pérdida de compresión entonces vamos a ingresar a la computadora vamos a meter una cámara y vamos a darle una observada ya estamos aquí en la computadora amigos y lo que vamos a hacer es de que vamos a monitore que pasa dentro del motor sin necesidad de abrirlo vamos a abrir nuestro programa aquí ya tenemos vista en la cámara ve introduciéndola cámara muy despacito Iván vamos a meternos dentro de donde va la bujía desde ahí podemos observar las cuerdas ahí pausate voy a encender un poco la luz de la cámara para que podamos ver un poquito mejor que es lo que sucede ahí está muchísimo mejor ok ve ingresándola poco a poco miren van a poder ver el interior de un motor ok desde la camarita lo estamos ingresando ahí aguantame ahí ya se ve el cilindro aquí donde vamos a poner la flecha es el cilindro y abajo está el pistón y si en efecto estamos en lo correcto ya no puedo subirle más la intensidad acerca un poquito más la cámara bájala ok ahora gíralo un poquito hacia tu izquierda ok vamos a ver y ahí pausa te muestro aquí exactamente donde estoy seleccionando todo esto que está aquí negro es el carbón entonces en efecto estamos en lo correcto nuestro diagnóstico la comprensión se está elevando porque existe ya aceite en la cámara de combustión a raíz de que no lo sé tal vez sea de las válvulas tal vez sea del pistón habría que hacer otro análisis más profundo pero ya encontramos aquí carbón y si ven como en las orillas se está desprendiendo ese carbón tal vez ese carbón es el que se le metía a una de las válvulas y no la deja que se esté asentando correctamente ya lo vieron entonces pues aquí está el problema amigos vamos a girar un poquito más la cámara es difícil la banda de mover la cámara hacia todas direcciones porque no más tiene una cámara y es hacia abajo hay así aquí tenemos una muy buena vista hay así tenemos una muy buena vista aquí este otro ángulo aquí se ve exactamente el desprendimiento de carbón que fue lo que se atoró en las válvulas y todo esto negro pues es el carbón que se fue acumulando del aceite esto que se ve de otro color como marrón esto ya es como una segunda capa entonces todo esto le está dando una torre al motor creo yo que no va a ser cuestión de anillos se me hace que nada más se está atorando este carbón en una de las válvulas entonces si le damos un asentamiento de válvulas va a quedar pero este problema va a persistir a lo largo porque si no se corrige de donde está viniendo el aceite que se está escurriendo aquí en la cámara de combustión lo que va a suceder es que a futuro va a volver a pasar el mismo problema entonces pues vamos a platicar con el dueño y a ver que nos dice bueno amigos pues después de unos días nosotros ya acabamos con esta motoneta al final el dueño si nos autorizó que la reparáramos y nos dijo que le hiciéramos de una vez la conversión a itálica eso lo vio en otro de nuestros videos y pues ya le hicimos la conversión y ya está arrancando y jalando nada más déjenles explico algo banda y es de que el mofle todavía nos falta repararlo hagan de cuenta que cuando ustedes hacen la conversión a itálica el motor original pues es más largo y cuando le hacen la conversión a itálica queda ahora más corto entonces el mofle se tiene que recortar como dos centímetros o tres soldar y ya con eso queda pero todavía nos falta este desoldarle la boquilla y acomodarla para que nos suene el mofle entonces ya nada más eso tenemos pendiente pero de que ya prende y jala ya prende y jala ¿qué tal motis? era más hora ver lo del mofle y eso sería todo pues ya está amigos como pudieron ver en el video pues logramos detectar la falla lo chido es de que nos dimos cuenta gracias a el compresómetro de que la compresión se estaba elevando mucho y eso fue lo que nos llamó la atención de por qué se está elevando y en efecto tuvimos la razón desde el inicio porque ya que le metimos en la cámara detectamos muchísimo carboncillo y ahora que quitamos las piezas pues sí estaba bastante bastante lleno yo creo que unos tres milímetros ya de carbón y eso es bastante y en efecto todo ese carbón se estaba desprendiendo y se fue a las válvulas ahora para la banda que vaya a hacer esta modificación tiene que tener en mente que los cuatro tornillos les van a quedar bastante largos entonces tienen que cambiar los punos de itálica y también el escape el escape les va a quedar un poco largo entonces tienen que recortarlo soldarlo para acomodarlo con el nuevo motor no hay manera de que lo puedan hacer sin esos pasos que les estoy diciendo a menos de que compren un escape a lo mejor de medio uso y les salga en el mismo precio que pues mandarlo a modificar ¿verdad? pero pues quedó bastante bien y ahorita ya estamos preparando todo para entregarla ya nada más vamos a cerrar el tema del escape pero eso sería todo por nuestra parte pues cámara banda te queremos dejar este video nosotros somos amigos de PICTOMAKERS chao de PICTOMAKERS